Bueno chicos, aquí en lo último yo voy perdiendo No le ha pelado, por favor, por favor, que le pele, que le pele, que le pele No, me ha matado 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 Bien Chamo Va muy bien, me ha ganado Pero vale, vale la pena Vale la pena Chamo Pues aquí Chamo Voy a jugar un video Digo, voy a jugar un jueguito Del Mano Play, 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 play Ay Lo voy a jugar Número 2 porque no he podido pasar este nivel No, no lo voy a jugar No lo voy a jugar No, no lo voy a jugar No, no lo voy a jugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! Voy a jugar otra vez. ¡Eso! ¡Bailadita! ¡Eso! 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 Por dentro solo he logrado tres bananas. ¡Eso! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 Hasta aquí es el video de hoy. ¡Eso! ¡Eso!